Con mis lentes y mi bigote, con este baile voy invitando a que todos voten. Por el cuadril del presidente, baila conmigo, es de confianza y de nueva alianza. Agárrate bien los lentes y los bigotes pa' que tú votes por Gabriel Cuadrico, presidente, toda la gente tiene confianza, es de nueva alianza. Al indeciso pa' el que no quiere picarse el dedo, pa' el que dice yo ya no creo, yo ya no quiero, ya llevo cuadric con algo nuevo. Aquí vengo yo, con mis lentes y bigotes listo pa' votar. Por el cuadril candidato muy a todo dar, todos juntos con el cuadril vamos a ganar. Por nueva alianza vamos a votar. Con mis lentes y mi bigote, con este baile voy invitando a que todos voten. Por el cuadril del presidente, baila conmigo, es de confianza y de nueva alianza. Con mis lentes y mi bigote, con este baile voy invitando a que todos voten. Por el cuadril del presidente, baila conmigo, es de confianza y de nueva alianza. Gracias. 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 Gracias.